...de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla, comprenderla con tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y juntos, aceptando solidariamente en su diferencia a todo lo que juega en nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de sus actos sus valores permanentes e iglesiables. ¡Sí, prometo! Soy Ronald, la tronchita y la margena, la tronchita y la margena, soy Gale, soy español, hoy todos somos argentinos, nos alumbra el mismo sol. Soy Pemapuche, soy Tehuenche, soy Gale, soy español, hoy todos somos argentinos, nos alumbra el mismo sol.